Y esto es pollo amar azul, señoras y señores, arrancamos la receta con una plancha bien caliente, aceite de oliva, vamos a dorar esos muslos del lado de la piel, sal, pimienta, 5 minutos por lado, los retiramos bien, bien dorados, damos vuelta a la plancha, que funcionalidad, señoras y señores, ponemos un poquito más de aceite de oliva, arrancamos con las verduras, un poco de ajo, cebolla de verdeo, puerro, sal, damos bien, pimienta también, y volvemos a colocar esos muslos hermosos, desglazamos con vino blanco, metemos jamón cocido, crema de leche, mirá lo que es eso, papá, se cocina el pollo despacito con mucho sabor por 20 minutitos, y le sumamos el queso azul, y derecho al horno para que se gratine de manera hermosa por 5 minutos, horno bien fuerte, terminamos con nueces y perejil, mirá lo que es ese plato para morfarse la pantalla, como se babea la gente, increíble, mirá lo que es, puro sabor. Gracias. Gracias.